¿Ustedes se imaginan si hubiesen habido redes sociales en ese momento? Sin redes sociales se extiende la fama de Jesús muy pronto por Galilea, Dios Santo, de la que se salvó Jesús. Sin redes sociales. Hoy San Marcos, nuestro evangelista de este año, toca un tema muy importante en la vida de Jesús de Nazaret y creo que en la vida de nosotros definitivamente. Y es el tema del poder y la autoridad. Dos cosas muy diferentes, poder y autoridad, y en este caso concreto, en la persona de Jesús. San Marcos describe la respuesta de la gente en la sinagoga como una respuesta de gente que se quedó estupefacta. Y que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Curiosamente no preguntaron, ¿quién es este? sino, ¿qué es esto? Y el qué es porque tiene que ver con la forma y el contenido de la enseñanza de Jesús y la autoridad con la que Jesús enseñaba. Al punto de que su autoridad es tan grande y tan profunda que expulsa demonios y los demonios lo obedecen. Es interesante que San Marcos dice que la gente en la sinagoga se quedó estupefacta no por el poder de Jesús, no utiliza la palabra poder, utiliza la palabra autoridad. Dos cosas totalmente diferentes. A la gente no lo conmueven el poder de Jesús, sino la autoridad de Jesús. Dice la hermana María Simperman, una religiosa del Sagrado Corazón, profesora del Nuevo Testamento en Chicago, que Jesús habla con una autoridad que no tiene que ver nada con el poder externo que Jesús tuviese. Y Jesús no tenía poder externo ninguno. Jesús no pertenecía a los fariseos, no pertenecía a la clase de los escribas, levitas, Jesús no pertenecían aún menos todavía a la clase sacerdotal del Templo de Jerusalén. Jesús dentro del mundo judío no era una persona que tuviese poder religioso porque no tenía rango religioso ninguno. Lo más que es que se le llama maestro, en ese momento esa palabra es aplicada a cualquier persona que predicara un poco y tenía un grupo de seguidores, automáticamente se le daba el nombre de maestro. Pero dentro de la estructura religiosa jerárquica judía, Jesús no tenía poder ninguno. Ella dice que la autoridad de Jesús, por lo tanto, no viene de un poder externo, no es alguien o algo que le ha dado ese poder, sino que viene de una resonancia interna, algo muchísimo más profundo, que viene de algo del interior de Jesús de Nazaret. Y dice una frase que a mí me cautivó, dice, ella escribe en inglés, lo voy a decir en inglés porque suena hasta mejor todavía, Jesús conocía algo muy profundamente y cuando la gente dice, ella lo escuchaba, lo reconocía, lo sabía inmediatamente que aquí hablaba alguien que venía de una autoridad interior que sabía algo, que los demás no sabían y por lo tanto la gente inmediatamente lo captaba y la gente respondía. Y ella dice, en Jesús de Nazaret se unen la verdad en el amor. Es una frase hermosa, el casamiento de una verdad, pero una verdad en el amor. Es curioso que San Marcos no coloca a este momento en la vida de Jesús en tres lugares en un momento particular y no es coincidencia, hay toda una intención muy propia de Marcos en colocar este evento primero en Cafarnaúm, segundo un sábado, tercero en la sinagoga y cuarto menciona a los escribas. Cafarnaúm era el centro misionero y evangelizador de Jesús, era por así decirlo su base, su casa de donde siempre volvía. La sinagoga es el símbolo siempre en las escrituras del centro religioso institucional en los pueblos pequeñitos. El templo en Jerusalén era otra cosa, la sinagoga era el símbolo de lo institucional en un pueblo en Galilea. Tercero, aparecen los escribas, que eran aquellos que tenían el poder religioso sobre el pueblo a través del control de la interpretación de la ley y de las escrituras que ellos tenían y lo coloca un sábado, el día que le pertenece a Dios totalmente. Hay una intención y la intención es esta, es decir, que los escribas, que son los que tienen el control sobre el pueblo, el poder religioso sobre el pueblo, en las aldeas, en los pueblos pequeñitos, que la tienen a través de su interpretación del texto de la ley y de la palabra de Dios, que los demonios no tienen autoridad para sanar, tienen poder, pero no tienen autoridad para liberar los demonios y que Jesús, que no tiene poder religioso porque no es parte de ninguna jerarquía religiosa judía, es el que tiene la autoridad tan grande y tan profunda y tan real que le dice a los demonios Dios, cállate y sal, y se callan y salen. Y es que es lo siguiente, la autoridad fluye, por así decirlo, de la bondad, la autoridad fluye del amor más profundo, la autoridad fluye de una interioridad, de un corazón compasivo y de una gran verdad. Jesús es voz profética por excelencia y la voz profética no tiene o no habla con poder. La gran mayoría de los profetas en la historia, incluyendo los de la iglesia, han sido gente con poco poder o ningún poder, pero han sido gente de muchísima autoridad y por eso su voz es tan clara y tan profunda y la gente la reconoce, la gente responde porque es una voz con autoridad. Los escribas siempre se proyectan como gente con poder, pero gente de muy poca misericordia y gente de muy poco amor y gente de muy poca compasión y por eso insultan a Jesús, se enojan con Jesús cuando en otro momento, en otra sinagoga, también en un sábado, Jesús va a sanar a una mujer que llevaba encorvada 17 años y se lo reclaman y le dicen, si vas a sanar, sana cualquier día menos que el sábado. Dicen a la mujer, hubiese venido cualquier día menos que el sábado. El sábado no se hace nada, ni siquiera sanar 17 años de estar encorvada. Jesús no tiene el poder para decir eso, pero Jesús tiene la autoridad para sanarla y la sanó, porque tiene la autoridad para sanar. No tenía el poder del escriba, pero tenía la autoridad que el escriba, por carecer de misericordia y de amor y compasión, no tenía. Hay en Jesús de Nazaret una infinita bondad, hay infinito amor y hay infinita misericordia y por eso es que tiene autoridad. A mí me cautivó la frase de la hermana María Simperman cuando ella dice que Jesús sabía algo en lo más profundo de su ser, que Jesús conocía algo bien bien allá adentro. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué conocías Jesús de Nazaret? Y yo una respuesta muy clara fue, Jesús no conocía un qué, Jesús conocía un quién. Por lo tanto, la pregunta no puede ser construida, ¿qué conocías Jesús? Sino, ¿a quién conocías tú Jesús de Nazaret? Y la respuesta la sabemos, lo que pasa es que no la hemos absorbido todavía completamente. Jesús conocía al Padre, conocía a Dios de una forma muy profunda, muy única, al punto que el Evangelio de San Juan, el último de los cuatro Evangelios de ser escrito, llegará a la conclusión de que Jesús de Nazaret y el Padre eran uno. Jesús de Nazaret vivía en un estado pleno y constante de contemplación. Jesús de Nazaret vivía volcado hacia el rostro de Dios su Padre. Jesús de Nazaret conocía el corazón y la mente de Dios. Jesús, por así decirlo, decía, yo dije, escribí, Jesús conocía a Dios por dentro. Y eso es lo que Jesús y a quien Jesús conocía, conocía a Dios su Padre por dentro. ¿Cómo es este Dios que Jesús conoce por dentro? Al punto que finalmente la reflexión evangélica dirán que es uno solo. Pues Jesús no conocía a Dios como el Dios que a nosotros nos encanta imaginarnos, el Dios del poder. No es el Dios que Jesús conoce. Jesús no conoce al Superman, que a veces queremos que Dios sea, muchísimo menos Jesús conocía al Dios mago, que tú y yo creemos muchas veces que Dios sea con la varita mágica que toca los problemas del mundo y los personales, ¡puf! y se desaparece. Como la varita mágica, como el Dios que hace una magia. Jesús no conoce a ese Dios porque ese Dios no existe. Jesús conoce a Dios Padre, que es el Dios que tiene autoridad. Jesús descubre que la naturaleza y la esencia de Dios su Padre no está en el poder como lo entendemos nosotros, sino que la naturaleza y la esencia de Dios su Padre, el Padre que conoce por dentro, brota de una autoridad que fluye del amor y la misericordia. Y que es tan grande y tan profunda y tan eterna, que esa autoridad que fluye de la compasión y de la misericordia y de la justicia, tiene la capacidad de liberar demonios y romper cadenas. Jesús conocía algo o alguien por dentro de una forma muy profunda. Y mi oración a partir de esa frase en esta semana y en este momento aquí contigo y conmigo es que Jesús de Nazaret nos enseñe y nos revele a ese alguien que Él conoce por dentro. Que Jesús nos comunique, nos enseñe, nos dé la capacidad de descubrir también a Dios por dentro, como Jesús de Nazaret lo conoce. Porque una vez que sepamos lo que Jesús sabe, vamos a saber también entonces reconocer la gran diferencia que hay entre poder, power y autoridad. La vamos a reconocer inmediatamente. Y vamos a reconocer inmediatamente cuando alguien habla desde un espacio de poder o alguien habla desde un espacio de autoridad. El que habla con autoridad no tiene ni que alzar la voz ni dar puñetazos. El que habla con autoridad simplemente habla desde un lugar de amor y desde un espacio de la compasión y de la misericordia. El día que sepamos finalmente descubrir a Dios por dentro como la persona de Jesús de Nazaret, vamos entonces a vivir la verdad desde el amor. Y vamos a ser capaces de tomar mejores opciones que serán siempre la misericordia, la justicia y el amor. Y nunca jamás ni los miedos, ni nunca jamás el enjuiciar. Porque tenemos la experiencia de la autoridad, aunque no tengamos poder ninguno. Así que en esta mañana le pedimos a Jesús de Nazaret, revelanos Jesús a quien conoces, para entonces nosotros saber qué tenemos que hacer. Es una oración muy sencilla. Revelanos a quien conoces, para entonces yo saber y tú saber qué tengo que hacer, qué tengo que decir, cuándo tengo que callar y cuándo tengo que actuar. El qué solamente lo vamos a entender el día que entendamos al quién. Y solamente Jesús nos puede enseñar quién es Dios.